¿Cómo se dio la lesión en el partido de Reserva de Olimpia, Luis? Sí, así mismo, en la Reserva. Fue solo, o sea, con mi propio peso del cuerpo, ¿verdad? En un saldo arriba, me caí mal con la derecha y ahí pasó el hermano. Fractura, dice el informe de Tive, pero no es derecha, expuesta, grado 2. Eso con cirugía y todo, ¿no? Sí, expuesta. Cuando es expuesta, tiene un proceso más largo de operar. Todavía no me operé. Mañana o pasado me opero. Fue expuesta y tiene todo un proceso. ¿Quién te va a operar? El doctor Romero. Y ahora mismo en la zona afectada, ¿estás con un yeso? Y medio yeso. Estoy con una férula que ya no soporto más, como te dice. Bueno, y después de la operación, ¿cuánto tiempo conlleva toda la recuperación y la etapa para que vuelva a la cancha, Luis? Tendría que verte, me tendrían que decir después de la operación. Tendría que esperar en ese momento. ¿Qué se te pasó por la mente? ¿Vos en el momento ahí de la lesión ya te diste cuenta que esto era, digamos, algo grave? Sí, o sea, justamente se fue mi señora y mi hijo, conmigo después de mucho en la cancha. Me acompañaron y fue un momento demasiado difícil. No quiero recrear, pero se queda en la cabeza en ese momento. No le deseo a ningún jugador de esta lesión porque es lo peor que te puede pasar, ¿verdad? De la pierna rota y con el hueso afuera. Son imágenes demasiado fuertes que no quiero más acolarme, ¿verdad? Vos le tenés a tu compañero de equipo, Richard Ortiz, que pasó por una situación demasiado complicada también, ¿verdad? En tres ocasiones también él pasó por lesiones bastante graves. Me imagino que se habrá acercado a vos, te habrá escrito, te habrá llamado. Sí, él fue el primero que se puso en contacto conmigo, que me llamó, que estuvo acá apoyándome en todo, diciéndome que yo puedo, que puedo salir adelante. Porque estos días son los más difíciles, ¿verdad? Los primeros días son los más difíciles de asimilar, porque se te pasan muchas cosas en la cabeza. Pero bueno, los jugadores estamos expuestos a estas cosas. Tratar de ser fuerte y seguir, ¿verdad? Por mi hijo, por mi familia, por mi señora. Por ello voy a seguir y por ello voy a tratar de jugar otra vez. Estamos viendo una foto con el presidente del Olimpia. ¿Esta foto es actual? Sí, justamente ayer vino junto a mí, vino a saludarme, me mostró su apoyo. Eso me ayudó bastante también, ¿verdad? Porque uno necesita también el respaldo del club, ¿verdad? Que están ahí. Por suerte vino acá, habló conmigo y me dejó más tranquilo. Te dejó tranquilo. ¿Qué te dijo el presidente? No, y para adelante, que soy joven, que ellos me van a respaldar y que me van a esperar. El respaldo del club es importante también y que esté presente Cardona seguramente también debe representar algo para vos. Sí, por eso es mucho más importante, ¿verdad? Yo ahora estoy tranquilo porque tengo el respaldo de todo. ¿Te pone a pensar por qué a mí este tipo de cosas me pasa, Luis? Eso le dije a mi señora el primer día, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Tipo, buscá el por qué, buscá la explicación. Porque como todos saben, estaba volviendo, estaba demasiado bien, no me olía nada, me sentía muy bien, en un desafío, ¿cómo se dice? ¿Qué me pasó?